Saludos a la gente Saludos a la gente La isla de San Pedro La isla de San Pedro Ahí está, San Pedro tengo que ver al revés por el de la cámara esta mi canal salvador aventurero estamos en este par precioso muy bonito ayúdame 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 de Belice la ciudad de Belice aquí en el en el bote se tarda hora y media una preciosa vista precioso panorama se disfruta el viaje y ya estamos aquí en la isla así que ahí les estaremos les estaremos llevando la noticia les estaremos llevando los acontecimientos aquí en Tevisina en este lugar muy precioso así que un saludo a todos los que van a ir Gracias por ver el video.